El baile nupcial es la antesala a la gran fiesta de la boda, es el pistoletazo de salida al último gran momento del día y no se puede dejar al azar. Por eso hoy vamos a contaros todo lo que necesitáis saber si estáis organizando un baile nupcial. Si en vuestro caso, en cambio, sois invitados y queréis saber cómo participar de una forma original con un baile grupal sorpresa, quedaos porque os vamos a dar los mejores consejos para que vuestros pasos de baile sean todo un éxito. Ya seas de aquellas personas que no se atreven ni con la macarena o de aquellos que parecen haber nacido en una pista de baile, hoy te contamos todo lo que necesitas saber para el baile nupcial. Antes, recuerda suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Encontrarás consejos como estos y muchos más. Es la mejor forma de conocer todos los secretos que debes saber para organizar una boda inolvidable. Es primordial tener claro cuál va a ser el tema elegido. Quizás os decantéis por un clásico vals, tipo Strauss o quizá algo más latino, cargado de sensualidad, tipo salsa o bachata. También hay quien se decanta por un mix de varias canciones. Este tipo de elección está pensada para los más pro dancers. Así que si tienes menos ritmo que una cornoque, lo mejor es que descartes esta última opción y te centres en un solo estilo. Recuerda siempre que ni la mejor TikToker ha nacido enseñada. Todos necesitamos nuestras horas de práctica, de ensayos y errores para perfeccionar nuestra técnica. Así que, ya sabes, ponte tus zapatillas de deporte, una ropa cómoda, aparta la mesa del salón y ponte en bucle tu canción. Para los ensayos podrás ponerte la ropa de estar por casa. No hace falta que vayas con el smoking o el vestido de novia. Pero el día del estreno no se van a permitir las mallas y los pantalones cortos. Así pues, paraos a reflexionar si vuestros vestidos de novia y novio os van a permitir dar esas piruetas en las que estáis pensando. En el caso de que no sea posible, tenéis dos opciones. La primera es optar por un cambio de vestuario. Y la segunda sería cambiar esa coreografía por otra más oportuna que se adecue mejor a vuestro estilismo. Pongamos el caso que ni con los ensayos, ni adaptando el vestuario, ni siquiera eligiendo unos pasos bien sencillos, os sentís cómodos con vuestro baile de pareja. No hay problema. Para eso están los amigos. Los bailes grupales cada vez son más populares y es que son muchos sus beneficios. Para empezar, se distribuye la vergüenza y las miradas entre todo el grupo. Por otro lado, los novios no tienen porque será el centro de atención. Una coreografía donde ellos estén en el centro y sean los protagonistas, pero con su grupo detrás dando apoyo es una fantástica opción. Además, es genial para animar a todos los invitados, pasar un buen rato y crear un bonito recuerdo con vuestro grupo más cercano. Como dijo la soltera, vamos a dejar de lado a los novios por un tiempo y vamos a hablar de la amistad. Y otra tendencia que está a la orden del día, las coreografías sorpresa de los amigos. En este caso, la pareja protagonista queda fuera, porque si no, poca sorpresa sería. Y son los amigos los que dedican un tema con su baile correspondiente. Lo más recurrente es desempolvar grandes clásicos de los Backstreet Boys o Spice Girls y convertir ese momento en un remember de las épocas adolescentes de los novios y hacerles pasar un poco de vergüenza. Lo más importante, en este caso, es que este momento se dé siempre después del baile de los novios y no tiene por qué ser justo después. Dejar pasar unos minutos y así la sorpresa será mayor. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Esperamos haberos ayudado a solventar algunas dudas sobre el baile crucial. Si os ha gustado, recordad dejar un like y si tenéis más dudas o queréis más vídeos dedicados al baile de novios, la sección de comentarios os está esperando. ¡Hasta la próxima!